Hola a todos, comenzamos con una más de las entrevistas del proyecto C21 de generación de contenido coordinado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación en colaboración con la Universidad de Oviedo. En este momento es un honor para nosotros recibir a don Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades y el rector saliente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias Juan Ramón por acompañarnos. Al contrario, Laura, mucho gusto de estar con ustedes. Carlos, ¿qué tal? Es un honor estar aquí en este proyecto. Muchas gracias Juan Ramón. Recientemente se conoció la noticia de que la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido postulada para recibir el Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades 2009. ¿Qué piensa el sector, el rector saliente de este enorme reconocimiento? Bueno, me parece que es justísimo. La UNAM tiene una larga trayectoria, es la primera universidad que de hecho empieza a funcionar en el continente americano desde 1551, que es el antecedente, digamos, histórico de la actual universidad, la real universidad. Y a lo largo de estos más de 450 años, pues la universidad ha acompañado a México a lo largo de toda su historia. Señaladamente, yo diría, creo que desde que la reabrió Don Justo Sierra en 1910, hace casi 100 años, bueno, el último siglo de la universidad ha sido muy importante en todo el contexto iberoamericano. Bueno, yo resaltaría de manera señalada ese episodio formidable que está cumpliendo 70 años cuando llegan a México un grupo extraordinario de, como los definió muy bien el maestro Gauss, transterrados, y que representaron para nuestro país un injerto formidable desde el punto de vista intelectual, de valores, de principios. Y llegaron a la Casa de España, el Colegio de México, que ya recibió el premio Príncipe de Asturias hace algunos años, y a la UNAM. Así que yo confío en que el jurado, pues, sabrá ponderar lo que la Universidad Nacional Autónoma de México ha representado y representa para la cultura iberoamericana, y que en un veredicto justo y riguroso, pues, le concedan esta altísima distinción que constituye sin duda el premio Príncipe de Asturias.